Es un equipo ganador. Cuatro estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de València han ganado diferentes premios en cuatro concursos. Esther Sánchez, Seba Casatrián, Álvaro Olivares y Eduardo Sancho se conocieron en primero al llegar a la UPV y en cuarto curso buscaron en los certámenes un nuevo reto. Decidimos un poco atrevernos a concursar para ver que enfrentarnos un poco, entre comillas, a lo que es el mundo real. De momento no les ha ido nada mal. Han ganado el primer premio del Side Lake Baths, un concurso internacional abierto a estudiantes y jóvenes arquitectos para el diseño de unos baños termales en la Serra da Estrela de Portugal. También el primer premio del décimo concurso internacional de diseño de mobiliario exterior de Gandía Blasco abierto a estudiantes, arquitectos y diseñadores para el diseño de un columpio de exteriores. Además, el segundo premio de Lighthouse Sea Hotel Jack, un concurso internacional organizado por el Gobierno de Italia junto a Jack, que es una sociedad de arquitectos. Abierto a estudiantes y jóvenes arquitectos para el diseño de un complejo hotelero en un antiguo faro cercano a Siracusa. Y el tercer premio del concurso dirigido a estudiantes de la UPV organizado por la Catedra Cemex para realizar una caseta para mascotas en hormigón blanco. Realizan una selección a la hora de participar en los diferentes certámenes. Según la plataforma, que nos conviene ver la plataforma y también el jurado, porque es importante qué tipo de jurado te va a valorar. Y si conoces las preferencias o los gustos de cada tipo de jurado, te centras en un tipo de concurso u otro. La organización del trabajo en equipo, la buena relación entre ellos, unido al esfuerzo y dedicación, son las bases de su éxito. De momento han ganado un total de 8.500 euros a repartir entre los cuatro y les gusta invertirlo en viajar para conocer la arquitectura de otros lugares. Hemos hecho varios viajes juntos a Suiza con la Escuela de Arquitectura, también fuimos a Holanda, también a Portugal. Uno de los componentes fueron a Japón el año pasado. Por el momento disfrutan con sus estudios. Es una carrera muy completa porque combina tanto la técnica como la parte artística y si tienes una cierta creatividad y te gusta imaginar y todo eso, pues es una carrera muy bonita y la recomiendo. Esperan la convocatoria de nuevos concursos y consideran que aún es pronto para decidir si en un futuro formarán un despacho profesional aprovechando los buenos resultados de su trabajo en equipo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!